A orillas del río Bravo Con otra iba a casarse Nomás porque las podía Avillaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Un rey de Emilio Guerra Que fue un vestido de estela Que otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que enseñaron Ella no va a tener que amar Marino de María Tú no te puedes casar No te decías que me amaba Que era cuestión de esperar No te decías que me amaba A mi familia No te desabandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Como antes si me querías No vine a despedirme De Emilio le contesto Tengo a mi novia querida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Con lo que esta vez que pasó Con una tienda bárbara La súbita es hermosa La puerta es hermosa Saco a la escuadra por mi pan Con ella le dio seis tiros Luego se va por abrir